¿Qué tal amigos de Nocheos Televisa.com? Esta madrugada ya se formó la primera depresión tropical de la temporada para el Océano Pacífico. Se forma a partir de la onda tropical número uno, ya lo veníamos mencionando en días pasados que se podría formar este ciclón tropical ya el del Océano Pacífico. Se espera que el día de mañana se esté convirtiendo en una tormenta tropical. De ser así llevaría el nombre de Andrés. En estos momentos tiene vientos de 55 kilómetros por hora, con rachas que superan los 75 kilómetros por hora. Pero está muy lejos del país, a más de mil kilómetros de las costas de Manzanillo, en Colima. No se espera que esté afectando mayormente la República Mexicana. Tenemos además una surada generando rachas de viento fuertes para los estados del Golfo en México y de la península de Yucatán. Y la segunda onda tropical de la temporada ya totalmente de salida, ya no está afectando mayormente los estados del sureste del país. En el noroeste, temperaturas cálidas para los estados de Chihuahua y también para Coahuila. Estamos viendo justamente la trayectoria de esta depresión tropical, que se espera que el día de mañana sea Andrés como una tormenta tropical. Ya para el viernes podría evolucionar un huracán, pero lejos de las costas de la República. Ahora sí, en el noroeste del país, temperaturas cálidas para Juárez y Chihuahua con máximas de 36. Lluvias fuertes en Chihuahua. Durango se va a los 33. 39 para Culiacán. 33 en Mazatlán. 37 para Hermosillo. En el noreste también vamos a estar esperando lluvias fuertes. Monterrey se va a los 31. 32 en Saltillo. San Luis Potosí con máximas de 27. Ciudad Victoria y Tampico con máximas que superan los 31 grados. En el centro norte podríamos tener algunas lluvias en Pachuca y Tlaxcala. Guanajuato con máximas de 29. 28 en Querétaro. 33 en La Perla Tapatía. Ixtape de Acapulco con máximas que superan los 33 grados. Cuernavaca, Chilpancingo se van a los 31. Lluvias en Morelia. Lluvias también para Toluca, la Ciudad de México y Puebla con máximas entre 23 y 26. Y en el sureste del país. Lluvias en Veracruz y en Oaxaca. Villahermoso se van a los 36. 37 para Mérida y Campeche. Lluvias también para Cancún y Cozumel. Chetumal con máximas de 31. Solamente con nulados no van a estar esperando lluvias. Hasta aquí pronunció el tiempo. Muchas gracias. Gracias.